Hola, buenas tardes, saludamos a los felices apostadores del Fijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 7103 para hoy 25 de julio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana a gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... 3, 3, 9, 9, 3399. Repito, el número 3, 3, 9, 9. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Fijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Fijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas tardes. Gracias.